¿Aquí están allí? ¿Me tiene que pedir sus canciones? ¡Ah! ¿Aquí están allí? ¿Ya que es capaz de así mirar? ¿Y si me parece a ti salvar? ¿Por el amor? ¿Y el amor de lo cual deseo a ti? ¿Por el amor? ¿S amor por ti? ¿Por el amor? ¡Gracias! 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 Salud, señoras y señores a todos, señoritas también todas, las compas también, vamos a prepararnos, cinco perlas, a ver que se las toman. Y tú lo abandonaste, por... ¡Bravo! ¡Bravo por ahí! ¡Bravo!